Un fuerte aplauso es el maestro Javier Millet, un aplauso para él, director de la Orquesta de Cámara San Salvador, pero además delegado directo al décimo congreso de la OVNI. Bienvenido, tan joven este muchacho, pues ya lleva muchos años complaciéndonos y también sorprendiéndonos con lo que ha logrado con este grupo que logró crear, y es la Orquesta de Cámara de nuestro Bayamo. Quisiera entonces que habláramos antes de lo que está ocurriendo con la orquesta, también vamos a hablar un poco del Congreso de la Unión, cómo llega esta invitación de esta Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba para que representes a Granada. Ya, sí, primeramente muchas gracias por invitarme al programa de hoy, y sí, yo soy uno de los tres delegados directos que vamos a participar en este congreso, también soy uno de los delegados más jóvenes de todo el país que vamos a estar, y bueno, me eligen en la Asamblea Provincial, que ahora cuando se hicieron las elecciones, se presentó a las propuestas a la Asamblea, y estos decidieron por voto secreto que fuéramos tres candidatos, y bueno, yo soy uno de ellos, y para mí es un gran honor porque va a ser el primer congreso en el que voy a participar. Desde que estoy en el mundo de la cultura, todos los años que se ha hecho el congreso, sigo las noticias, sigo a los que participan, pero bueno, en esta ocasión voy a tener la oportunidad de representar a los artistas ramenses allí. ¿Qué tiempo llevas en la UNED? Porque me imagino que vienes desde la HS, ¿no? Es decir, somos bastante jóvenes todavía. Sí, a ver, yo prácticamente entré a las dos a la misma vez. A la misma vez. También fui uno de los miembros más jóvenes en entrar a la UNED, entré a la UNED con 22 años. Uy, gracias. Y a esa misma edad entré al HS, prácticamente recién graduado, ya que desde que una vez me gradué, empecé a trabajar en cosas serias y fundacionales, y en una ocasión el maestro Guido López Javilán, quien fue mi maestro de dirección en ELISA, en una reunión coincidimos en la UNED, y me dice, ¿por qué si tú eres de los que estás siendo ahora, no te presentas para que seas miembro de la UNED? Me dice, yo empecé con muy pocos años también. Y le digo, bueno. Sí, quizás pensaste que debiste estar un buen tiempo en el HS para después transitar. Exactamente, que es el proceso que sigue la mayoría de los jóvenes y dijo, no, 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 tienes una obra, y además la idea es que a la UNED le hace falta mucha sangre joven, músicos y artistas que quieran hacer. Entonces, por lo tanto, vamos a hacerlo y presentar. Y bueno, a partir de ahí he estado trabajando directo con la UNED, de la que en los primeros años fue colaborador. Sí, entonces ahora llegas al décimo congreso, ¿cuáles son las expectativas que tienes sabiendo que es la primera vez? ¿Cuáles son las principales inquietudes que llevas para transmitir a todo el país? Bueno, ya hemos hecho ya varias reuniones aquí, porque el congreso se va a hacer ahora, pero lleva un proceso preparatorio del que lleva ya bastante tiempo, y hemos recogido muchas inquietudes específicamente de todas las líneas, porque aunque los tres delegados que vamos son dos escritores, y yo como músico, llevamos inquietudes de todas las filiales, pero en mi caso voy mucho más enfocado a la enseñanza, de la que soy parte ya hace más de 15 años, y principalmente problemas con las proyecciones de las nuevas captaciones, de las líneas que se abren en la escuela, de la permanencia de los jóvenes estudiantes y graduados en la enseñanza, así mismo como los graduados, su permanencia en las escuelas y en el país, una vez que se gradúan, así como temas a los pagos a los artistas y otros muchos. Bueno, y también el tema de la colonización cultural, como decía el maestro Juan Ramírez, porque se han visto desplazados, los géneros tradicionales cubanos se han ido quedando relegados por otras tendencias urbanas que no siempre tienen los mejores mensajes. Quisiera entonces que me hablaras brevemente de lo que está haciendo la Orquesta de Cámara San Salvador en estos tiempos, en que además está próximo ya el aniversario 511 de nuestra villa. Sí, a ver, la orquesta sigue manteniendo su espacio regular, grandes clásicos de la música, que por lo general hacemos todos los meses, entre tercero y cuarto jueves de cada mes, en la Galería Dos Columnas, frente a la Unión. Sí. Pero a veces lo sacamos de ahí, como pasó ahora con la Cubanía, que tuvimos un momento y un concierto muy especial que hicimos en el Museo de Cera el día 19, también tratando de acercarnos al público que no siempre va a este tipo de conciertos. Y bueno, tuvimos ese y ahora vamos a tener el próximo el jueves 21 en la Galería Dos Columnas. Bueno, pues mucho éxito entonces para Javier en esta cónclave nacional de la UNIAC y bueno, también representando su familia, Millet, con su padre Luisa, quien le envió también un abrazo, su mamá Odalis, que es también una excelente profesora de guitarra. Entonces te pido que te quedes con nosotros porque vamos a compartir, justamente teniendo en cuenta lo que está ocurriendo en Guantánamo, una entrevista al maestro de juventud, René Reyes Blasquez, que también llega en esta ola solidaria hasta la más oriental de la provincia. Veamos. Mira, pienso que estamos viviendo momentos difíciles, todos los cubanos lo sabemos y ahora el hecho de que Guantánamo necesite de nosotros, nosotros hemos dicho presente. nosotros tenemos la guerrilla de los teatreros, tiene el privilegio de ser uno de los primeros proyectos artísticos del Consejo de las Artes Escénicas, de participar en una experiencia de este tipo. En el año 2005, por iniciativa de nuestro primer secretario del partido en aquella época, Lázaro Espósito Canto, él nos propuso trasladarnos a Niquero y Pilón después que pasó el ciclón Deni. Y durante varios días estuvimos por allá, por esta región que fue devastada por este ciclón y tuvimos la primera experiencia de participar, es decir, uno de los primeros proyectos artísticos en participar en este tipo de actividad. Después, en el 2008 también fuimos para Holguín y le brindamos nuestro apoyo cultural a esta provincia por el paso de otro ciclón. Hoy, que la provincia de Guantánamo nos necesita, nuestros hermanos guantanameros necesitan que le llevemos nuestro aliento, nuestro mensaje de cultura y de amor. La guerrilla de los teatreros, el grupo Andante, el Teniente Reyes y otros artistas y compañeros de la cultura, nos unimos y en representación de nuestro pueblo granvense, vamos para Guantánamo. ¿Para qué? Por Guantánamo, nuestro corazón. Bueno, claro que sí, ese es el sentir del maestro René Reyes, pero también el de todo.